Voy a presentaros a vuestros adversarios. Son adversarias, ellas son las circas. La audiencia está flipando, no sabe lo que ve. ¡Qué panda de enrolladas son las circas de él! Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde venís? De Elche. De Elche. ¿Y para qué querríais 1.430.000 euros? Para hacer un voluntariado todas juntas. ¡Ah, qué bien!